Colombia es un lugar de paz y nace gente increíble con capacidades increíbles y tienen que voltear a mirar a este país es obligatorio que miren a Colombia porque somos grandes porque somos campeones y porque somos máquinas para generar grandes sueños en el alma de nuestros chiquitos que son el futuro de este país ¿Dónde está la gente? ¡Socorro! ¡Arriba, socorro! ¡Que se sienta con las manos arriba! ¡Mirando al cielo! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Buen salto maestro Buen salto Feliz saludos socorro Subtitulado por Jnkoil